Hola, continuando con nuestros ejercicios de aplicación de la perspectiva a la rotulación, en esta ocasión vamos a hacer un texto en perspectiva oblicua o con dos puntos de fuga, bienvenidos. Para construir este texto en perspectiva oblicua debemos de tener la línea de horizonte, la línea de tierra, los dos puntos de fuga en la línea de horizonte, sobre la línea de tierra construimos o trazamos una vertical que es el alto del texto y sobre la línea de tierra trazamos las medidas del ancho de nuestro texto. Voy a trazar los dos puntos de fuga sobre la línea de horizonte porque como vamos a hacer perspectiva oblicua dice que se utilizan dos puntos de fuga. De la arista o vertical que trazamos de 5 centímetros voy a llevar líneas a los dos puntos de fuga tanto de la parte superior como de la parte inferior. Cada uno de los centímetros que componen la arista los componen la arista los voy a llevar al punto de fuga para de esta forma poder construir el texto en perspectiva oblicua. Una vez trazado los centímetros de la vertical sobre la línea de tierra voy a trazar los centímetros del ancho que van a componer el texto. Ya tengo el alto ahora necesito construir el ancho. Este texto está construido con cuatro letras que tienen tres centímetros de ancho y voy a dejar cinco milímetros de separación entre letras. Ya tracé el ancho del texto entonces ahora lo que voy a hacer es levantar verticales que me van a permitir construir la cuadrícula dentro de la cual voy a realizar el texto. es así como se va construyendo el texto en perspectiva oblicua de esta manera queda el texto entonces lo que vamos a hacer ahora es construir la profundidad para ello como la letra tiene tres centímetros de ancho voy a trazar al lado izquierdo del texto tres centímetros hago coincidir en la parte superior de la arista con los tres centímetros que tracé sobre la línea de tierra y donde corta la línea de fuga esa va a ser la profundidad de nuestro texto teniendo el corte de la línea de fuga voy a levantar una vertical donde ésta se encuentra con la línea de fuga superior la voy a llevar al punto de fuga contrario para poder establecer la profundidad no solamente la primera letra sino de todo el texto las aristas superiores e inferiores de las letras las voy a llevar al punto de fuga contrario y 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 es de esta manera como se logra la profundidad de este texto construido en perspectiva un licuado con dos puntos de fuga. Espero les haya quedado lo suficientemente claro, nos estamos viendo en una próxima oportunidad.